Visión Laboral con Javier Cerón Uno de los principales eventos que ha dado es la firma del contrato colectivo de trabajo entre el Infonavit y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit con un incremento del 3.8% así como la revisión del tabulador que alcanza hasta 5.5% así lo dijo Rafael Rivapalacio Pontones quien es el líder de este sindicato y cuyo beneficio se extiende a todo el país señaló que esa revisión fue anticipada y demuestra la negociación y la relación estrecha que hay con la actual administración del Infonavit que dirige la vista en China es así como los trabajadores aumentaron por lo menos su incremento salarial hasta el 5.5% considerando la revisión también del tabulador en otro tema, bueno, pues hoy en una conferencia de prensa con el secretario de Turismo como anticipadamente lo dijimos que había problemas en las aerolíneas, sobre todo en Volaris que no respeta los horarios se le hizo la pregunta y contestó que hablará con los empresarios para que no impacte esta situación en el turismo nacional e internacional y de esta manera pues se logre que realmente haya una eficiencia y que los usuarios no queden a la deriva y al libre albedrío de las aerolíneas esto lo consideró al dar a conocer las cifras del turismo son muy eficivas y que alcanzan más de 12 mil millones de dólares al cierre de este año en otro tema también se recomendó a los empresarios que paguen los aguinaldos y al respecto la Confederación de Trabajadores de México señaló que estará muy pendiente que a la fecha que se cumpla que es el día 20 del próximo mes se paguen todos los aguinaldos en el país y ningún trabajador que tiene el derecho se quede sin esta prestación económica este es el reporte laboral informe para ustedes Javier Serrón Espinosa muy buenas tardes